A revuelo en las redes sociales guatemaltecas y diversas reacciones entre youtubers internacionales, David Alejandro Pascual Argueta, alias Valdrox, no fue enviado a prisión preventiva. Tras ser presentado ante un juzgado penal de Villanueva, a Valdrox se le ligó a proceso penal por posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Pero fue beneficiado con una medida sustitutiva. Con el pago de una fianza de 3.000 quetzales, recobró su libertad. De acuerdo con el Ministerio Público, Valdrox procesaba el material y lo convertía en dibujos y diseños de anime que luego vendía en un sitio web de pornografía infantil. Por lo que la judicatura que conoce el caso también le prohibió al youtuber el uso de cualquier medio cibernético.